Como una economía caótica calificó el líder taxista Jorge Alberto Montiel Ponce al hacer referencia a la crisis que representa para ellos el tema de la pandemia del coronavirus en Minatitlán y el mundo. Por el tema sugirió la importancia de aplicar un programa de rescate para conductores quienes arriesgan la vida para seguir prestando el servicio, reconociendo así el deceso de algunos trabajadores del volante. Le vino a pegar a todo el comercio, le vino a pegar a todo el estado, a toda la república mexicana, sí más bien a nivel mundial, pero la economía en el gremio taxista está muy baja, un promedio de 100, si es posible 100 pesos se llevan los conductores, las rentas ya no están como antes, ahorita la renta la estabas dando en 1500, antes la rentabas en 2000, ahorita ya no la puedes rentar. Hubo decesos, sí, no tengo cuántos fueron, pero si hubo decesos. Montiel Ponce dijo que el querer incursionar como propietario de taxi ya no es un negocio y que hoy día lo que se gana en el transporte público alcanza, solo para sobrevivir, más no para enriquecerse. Con imágenes de Eric Vázquez, en Minatitlán, Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.